el compás. Vamos una vez más. Uno, dos y tres. Estrellita, ¿dónde está? Me pregunto quién será. La última, viene la última, viene la última porque quiero verlos a ustedes, quiero escucharlos a ustedes. Uno, dos y tres. Estrellita, ¿dónde está? Me pregunto quién será. Vamos Zoe, vamos Astor. Estrellita, ¿dónde está? Me pregunto quién será. Vamos Matthew, vamos Matthew. Ok, vamos a hacer una prueba. ¿Quién se lo aprendió? Me levanta la mano el que se aprendió, el que se lo aprendió. Sí, ok. Dylan, desactiva, perdón, activa tu micrófono. Solamente Dylan, por el momento. Solo Dylan, en este momento. Estrellita, ¿dónde está? Aplauso, eso. Ok. Alto, una pausa. Dylan, acabo de percatarme que tienes excelente oído porque estabas llevando el compás. Sí, muy bien Dylan. Un aplauso fuerte para Dylan. Decimos. Eso. ¿Quién más se la sabe? ¿Quién más aprendió el compás de Estrellita? A ver, Antonella. Ok, Antonella. Solo Antonella con el micrófono activo. Ok, Antonella a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Estrellita, ¿dónde está? Quiero. Ok, pausa. La dejamos ahí. Veo que ustedes se saben en la versión del Quiero Verte Tintinar, así que vamos a cantarla con esa versión. Vamos a cantarla con esa versión. ¿Sí? Vamos a cantarla con esa versión. Eh, ¿alguien más? Por allá, Arielis, me levanta la mano. Arielis quiere cantarnos de Estrellita. A ver, Arielis, activa el micrófono. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, Pilar. Ok, pausa, pausa, pausa. Recuerda que solo es la primera parte excelente, Arielis. Ok, para Antonella y Arielis, un aplauso fuerte, que no le dimos aplauso fuerte, decimos. Bueno, voy con Zoe, que veo que Zoe ya está de pie, así que ella va a participar en este momento. Zoe, ¿está lista Zoe? Zoe. Zoe, 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 Zoe. Hola. ¿Viene Zoe? Dame un momento, Sebastián, tú vienes después de Zoe. ¿Te parece? A ver, Zoe, activa el micrófono. A ver. Ok, viene Zoe a cantar y a llevar el compás en aplauso. Uno. Necesito que suelte eso. Ok, viene uno, dos y tres. Vamos, Zoe. Astor, 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 Astor. Estoy viendo. Quédese aquí, necesito y prestando atención y deje que Zoe va a trabajar. A ver, Zoe, Zoe. Uno, dos y tres. Estrellita. Eso. Quiero verte, Tintina. Ok. Ok. Muy bien, Zoe. Vamos con Sebastián, entonces. Vamos con Sebastián. Dale. Y cantar. Estrellita. ¿Dónde está? Ok. Ok, Sebastián. Pausa. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Vamos con el señor Rubén. Uno, dos, tres. Rubén, acuérdate del compás. El compás. Me pregunto quién será. Alto, Rubén. Alto, Rubén. Alto, Rubén. Vamos a llevar el compás con calma. Recuerda que es estrellita. Estrellita. ¿Dónde está? Me pregunto quién será. Ok, Rubén. Pausa. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? El último. Allá Camila nos levanta la mano. Vamos con Camila, entonces. Maestro, puedo cantar. Ok, Benjamín, después de Camila, ¿te parece? Hola. A ver, vamos con Camila. Luego viene Benjamín. Activa el micrófono, Camila. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres, Camila. Camila, me pausaste el micrófono. No, no te escucho, Camila. Activa el micrófono, Camila. Ahora sí, Camila. Vamos, Camila. Uno, dos y tres. Ok, Camila, vamos a hacer algo, Camila. Mírame, yo te la voy a cantar. ¿Te parece? Haz el compás con las manos y yo te la canto, pues. Uno, dos, tres. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte tintinar. Ok, excelente, Camila. Muy bien. Buen trabajo. Vamos con Benjamín. Después de Benjamín, vamos con Emma. ¿Dónde estás? Ok, pausa, Benjamín. Pausa, pausa. Benjamín, recuerda el compás. El compás. Palmas llevando el compás. Uno, ajá. ¿Dónde estás? El pregunto que será. Ok, pausa, Benjamín. Muy bien, excelente, Benjamín. Y vamos con Emma. Emma está lista. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntame. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte tintinar. Ok, alto, Emma. Ok. Muy bien. Emma me hizo un compás doble, pero veo que sabe identificar dónde lleva el ritmo, así que no importa. Yo lo que quiero es que ustedes identifiquen que existe un ritmo. Mautos, Mathew. Mathew, ¿quieres cantar a Mathew? Mathew, pero Paz, ¿por qué te vas? Mathew, Mathew. Mírame, Mathew. Mathew. ¿Y la forma del compás? Aquí, con la mano, con la mano. Con la mano, Mathew. Con la mano. Con la mano. ¡Este ya está! ¿Dónde estás? Me pregunto qué te vas. Ok. Ok, Mathew. Bien, vamos a hacer una pausa al canto. Vamos a hacer una pausa al canto, porque vamos con lo siguiente. Ya veo que ustedes tienen una noción de lo que es el compás, el ritmo musical. Aquí viví, hay futuros músicos, así como el profesor. Bien. ¿Quién me levanta la mano y me dice cómo se llama a esto que estábamos haciendo? Y no es aplauso. Como yo le dije que estábamos haciendo qué cosa con esto. Dígale, compás, compás, compás. Compás, excelente, Sebastián. Sebastián está clarito. Estamos llevando el compás, el compás, el compás de la música. Bien. Vamos a hacer ahora lo siguiente. En este momento sí necesito un poco de apoyo de papá o mamá allá en casa. Necesito, necesito, necesito que me consigan una página en blanco. Si tienen un marcador o un lápiz, no importa lo que tengan. Pero voy a necesitar que me dibujen en casa esto para los chicos. Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Sí. Es una bolita, palito hacia abajo, bolita, palito hacia abajo, bolita, una V, bolita, palito hacia abajo, bolita, palito hacia abajo, bolita, bolita y bolita. Se los dejo aquí Y ahora yo les voy a decir para qué es esto Les voy a decir para qué es esto Esto es una sorpresa Una sorpresa musical Una sorpresa musical Y les voy a decir cómo vamos a trabajar con esto Y luego de eso Vamos a estar haciendo la canción Interpretando la canción Con un instrumento musical Pero necesitamos primero aprender a realizar este musicograma Esto se llama musicograma A ver, allá Sebastián me muestra que ya tiene su musicograma Excelente Ajá, Dylan también tiene su musicograma Perfecto Gianluca también tiene su musicograma Eso es, Sebastián está listo Muy bien Muy bien Allá Matthew también está listo Perfecto Para ti nada más Hola cámara Bien Matthew Hola tú que salgas así Ok Emma está lista Recuerden hay una bolita Y entonces viene un palito Bolita Palito Bolita Y V Muy bien Perfecto Perfecto Ya soy Está lista Astor tiene el suyo ya Ok 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 Creo que ya todos están listos Si Levántenme la mano si falta alguno ¿Quién falta? Todos tienen Camila no ha hecho No tiene el suyo todavía ¿No? Ok No se preocupen Si no lograron hacerlo todavía Ahora yo les voy a ayudar Yo les voy a ayudar No se preocupen Ok Astor ya vi que tiene el suyo Muy bien chicos Vamos a hacer lo siguiente Déjenme cambiar de cámara Para que me vean ahora a mí Esto es Un juego de cámara Aquí tengo es una televisora Bien chicos Con este musicograma Nosotros vamos a practicar El compás De estrellita Pero vamos a aprender Entonces hacerlo Llevando un seguimiento De ritmo Nosotros vamos a trabajar Con el dedo Con esto Este musicograma Y El dedo Esto va a ser Súper fácil Vamos a cantar la canción De estrellita Si Vamos a cantar Estrellita Utilizando esto Súper fácil Así Yo voy a cantar Este Miren Primero Siempre tocamos La bolita Y se nos está pagando El tiempo de la sesión Están 10 minutos Ok Tocamos el puntito Y Arrastramos el dedo Hacia abajo Vamos a hacer eso primero Puntito Y arrastramos Siguiente Puntito Y arrastramos Eso Vamos a hacerlo más fácil Para ustedes Voy a cambiar de cámara Para que ustedes Vean cómo lo voy a hacer Es fácil Bien Coloquen su musicograma En la mesa Ajá Y vamos a hacer esto Puntito Y arrastramos Puntito Y arrastramos De nuevo Puntito Y arrastramos Quería Liz Puedes poner la hoja Sobre la mesa ¿Sí? Para que sea más fácil Pona sobre la mesa Ajá Eso es Repito Puntito Arrastramos Puntito Arrastramos El que sigue Puntito Arrastramos Y arrastramos Miren que este puntito De aquí Hacemos la línea Hacia abajo Y también Hacia arriba Ahí son dos líneas Que trazamos juntas Puntito Arrastramos Y arriba ¿Ok? Vamos de nuevo Desde el principio Y puntito Y arrastramos Puntito Y arrastramos Puntito Arrastramos Arrastramos De nuevo Miren que hasta lo hice Una canción Miren cuánto me gusta La música Que esto lo acabo De convertir En una canción Vamos de nuevo Uno Dos Tres Puntito Arrastro Puntito Arrastro Puntito Arrastro Y arrastro De nuevo Puntito Arrastro Puntito Arrastro Puntito Puntito Arrastro Arrastro Y arrastro De nuevo Puntito Arrastro PHB Puntito 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 Arrastro Y arrastro Vamos a hacerlo ahora con el bloque sigue que son de nuevo puntito y arrastro puntito y arrastro ok vamos 123 puntito y arrastro puntito y arrastro puntito arrastro puntito arrastro puntito arrastro puntito arrastro pero que esto es súper fácil como una vez más hasta aquí hasta el último hasta el último la última línea el último palito vamos 1 2 3 puntito y arrastro puntito y arrastro puntito arrastro y para terminar hacemos puntito 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 súper fácil si lo último es puntito solamente hay que tocar no hay atrás para ningún lado porque solamente es un puntito hacemos un tito puntito puntito ok